Una buena noticia, se han juntado dos muy buenos cómicos, trabajan juntos y están en el teatro, donde se ve de verdad la comicidad. Se llama el montaje Una pareja de miedo, no salen a hacer besiza plana, no, salen Juste y Florentino Fernández, ¡hombre! Es que sois muy divertidos los dos, siempre te lo digo, parezco ya pesado. El Florentino yo solo lo veo y ya me hace gracias y... No, si es verdad. No sé por qué, me dirás, ¿por qué? Mira qué cara, es de lo más normal. Mira, no hay día en la función, os contaré, no hay día en la función. Perdóname, Juste, que te voy a cortar, noto un tonito un poquito... No, tú estás dotado por la comedia, tío. Tú naciste y dijeron, vamos a ponerle de todo dentro. Observen. Pa' que haga gracia. Por ejemplo, José Mayuste hace la comunión, pum, le ponen una foto... Tú fíjate, si es que es verdad... Que la Cruz, bueno... Me parezco a Flo, ¿a que sí? Sí, no, Flo hizo la comunión y ¿qué foto le pusieron? Pues esta se fue al Valle de los Caídos, es que... ¿Cómo no vais a hacer gracia? Esto es lo que se llama un gag trabajado, esto es un gag currado... Sí, 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 muy bien. Que me lo hago yo, que me lo bajo de internet, me lo corto en casa... Sí, por los popones, sí. No, y ahora otra cosa, hoy leía una entrevista con Woody Allen, que está por todos lados, ya sabes que es uno más en Barcelona. Sí, sí, sí. Sí, 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 hombre, tú vas por la calle, mira, Woody Allen, ya no le damos ni importancia. O sea, cuál sería el gordo... O sea, llega el caso de decir, quita de aquí, ¿sabes? Oh, horse, blablabla, cállate, pesao, es un pesao. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo habla Woody Allen? ¿Cómo habla? Hale, blablabla. Ah, bueno, bueno. Eso sí que es catalán, catalán, ¿eh? Sí. Ya está ahí metido. Y digo, ¿qué pasa? Dice, horrible, ¿qué? Habla claro. Yo una vez la vi también, digo, hombre, Woody, ¿qué tal? Y dice, what's fine? Y salió aquí sustitulado, ¿qué pasa, Flo? No, mira, decía Woody Allen, que no se lo ha inventado él, pero vamos, que los cómicos pueden hacer un drama y funcionan, pero al revés, el viaje no es tan seguro. Es cierto. No es tan fácil que un tío dramático, un actor como Carmelo Gómez, con todo respeto, cualquier actor magnífico, dramático, pueda hacer un personaje cómico. ¿Eso por qué será? Pues porque no tiene viscómica. O sea, Flo tiene viscómica, tiene una gran viscómica. Sí, pero yo no puedo hacer un drama. Sí. No. Sí. No, porque yo a mí me he pillado cosas en el entierro, por ejemplo, de un conocido mío y la gente está llorando y me mira. No. Y eso también, Andreu, coño, eso molesta. Eso molesta. Si estamos serios, estamos serios. Si me ha pillado en Hacienda, me ir a reclamar, digo, oye, es que me han cobrado. Y dicen, cabrata, cabrata, tira. Porque eres joven, pero cuando seas más mayor... Pues estaré más frito todavía, la cara más ocurría. No lo harás. Bueno, cada cómico tiene que probarlo, pero según pareces así. Vamos a probarlo ahora mismo. Ah. Me he preparado. Muy bien. Atraco número dos. Bien. Me he preparado un textito de Yerma. De Yerma. De Yerma que no conoce nadie, ¿no? Nadie. Está muy bien. Tú eres Yerma. Esto es dos para él, ¿no? Y dos para mí. Tú eres Yerma y José Maes Juan. Están ahora en el teatro con humor, pero ¿qué pasaría si hicieran Yerma? Por ejemplo. Nunca me quedaré embarazada. ¿Qué? Cuando nos casamos serás otro. Trabajo mucho. Cada año soy más viejo. Cada año. Tú y yo seguiremos aquí cada año. Las cosas van bien. No tenemos hijos que gasten. No tenemos hijos. Estoy seca por dentro. Tranquila. Tranquila, mujer. Pero está bien que se rían ahí, ¿eh? Sí, no ha funcionado. Pero dilo con más drama. Es que estoy chica. Vale, vale, vale. Pues tú dirige, porque si no estás aquí. Dale más pausita. Vale. Es que yo no te quiero a ti. ¿Me acirmas o preguntas? Es que yo no te quiero a ti. Sí, mujer. Ahí has estado bien, cabrón. Has estado muy bien ahí. Sí, mujer. ¿Por qué no puedo tener hijos? Calla. Tener un hijo es tener un ramo de rosas. No, no es tener un ramo de rosas. Cada mujer tiene sangre para cuatro o cinco hijos. Y cuando no los tiene, se les vuelve veneno. ¿Cómo me va a pasar a mí? Ay, qué cansina estás, mujer. Ya te compraré un Farby. Ya no hay más. Un Farby es un muñequito. Un Farby. Ahí esa frase no me ha gustado. Es que esto no es de yerma. No es de yerma. No. Yo creo... Esto es de otra parte del huevo, pero de yerma no es. Andreu, si quieres que esto funcione, tendríamos que hacerlo así. Mira, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a hacer de otra manera, venga. Dale, ponle ambiente, niño. Yo creo que esto tendría que ser así. ¿A quién imitamos? Tú ya sabes, al que me gusta a mí que imitas tú muy bien. A típico. A típico. Esto se lo van a hacer para ellos. ¿Homenaje? Escucha. Si quieres que esto funcione, él va a hacerlo como si fuera típ. Homenaje a típ y al chiquito de la calzada. Y yo al chiquito de la calzada. Venga, vamos a ver. Si quieres que funcione. Esto es un ño de dos. ¡No me quedaré embarazada! ¡No me quedaré embarazada! ¿Qué dices, criatura? Cuando nos casamos, era otro. Te vago mucho. Cada año sigamos viejo. Cada año. Tú y yo seguiremos aquí cada año. Las cosas van bien, criatura mía. No tenemos hijos que gasten. No tenemos hijos. Estoy seca por dentro. Tranquila, mujer, tranquila. Es que yo no te quiero a ti, ¿acaso? Sí, mujer. ¿Por qué no puedo tener hijos? ¡Calla! Tener un hijo no es tener un rango de rosas. Cada mujer tiene sangre para cuatro. Digo, ¿qué pasa? Y cuando no lo tiene, se la vuelve a venir a... No me puede pasar a mí, coparde. ¡Qué cancilla estás, mujer! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué, qué! Es que... Es una cosa. Hemos roto la teoría de este hombre. Sí, la hemos roto totalmente. Totalmente. Y además, pero claro, el cómico siempre tiene recursos para todo. Oye, nos encanta que trabajéis juntos. Yo creo que es un acto como de generosidad y de buen rollo que este os va a premiar. Y ya os está premiando el público, ¿a que sí? Es verdad. Lo está premiando y además yo creo que sería bueno que las parejas, no sé, que grandes parejas de cómicos se juntaran. No lo digo por mi tamaño, por supuesto, y porque él es un gran cómico. Pero que volvieran otra vez, que hubiera, no sé, movidilla, teatro, tal, no todo es el dinero. Aunque se gana menos dinero, pero estás ahí con el público. Que haces tu carrerita, tu oficio. Claro, disfrutas, te la pasas bien. Mira, estoy tan contento de que os vaya bien que voy a estrenar una cosa que me guardaba para un día especial. ¡Bien! Esto me gusta. Esto te pone, final de la entrevista. Pues no vamos a acabar, vamos a seguir. Oye, me mola, me mola. Porque me he comprado el juego de las preguntas. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Mira, el juego de las preguntas. El juego de las preguntas es muy fácil. Este acaba de salir, ¿no? Sí, es nuevo, es nuevo. Entonces yo tengo aquí de todo tipo. Por ejemplo, preguntas inacabadas, alucinógenas, que hicimos otros famosos, poéticas, con mala leche. ¿Cuál queréis? La que tú quieras. De un foro de salud, de revista de adolescentes. Usa tu más mala baba para estos dos pobres tricos. Vale. Inacabadas. Inacabadas, bien. Hay que chupar el dedo. Siempre, siempre. Inacabada. ¿No crees que Antonio Banderas realmente... Ya está. ¿Debería vivir en Málaga? Ahí has estado muy bien, José. Muy bien, muy bien. A la callado ya todo el rato ya he callado. Flo, otra inacabada. ¿Qué hay de tu romance con...? Con mi vieja. Es un romance un poco complicado, pero ella quiere y yo la quiero. Hostia, me ha dejado así. No, si es la pregunta, yo no he sido, o sea, es la pregunta, que es que es muy... Mira, esta es muy buena para José Amar. ¿A qué edad empezaste...? A los 14. José Amar José Amar Gracias.